Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga delante con el Real Sporting de Gijón En esta ocasión visitamos al Mirandés y aparte, como novedad, debutamos en la nueva generación con la Playstation 4 Estoy a FIFA 14 en Playstation 4 Comentarme aquí abajo en comentarios a ver que os parece, si notáis mucho la diferencia de gráficos o de animaciones Y bueno, pues sin más, ya vamos a ir al lío, ya estamos viendo ahí a los jugadores saltando al terreno de juego Como novedad, esta semana pasada, pues bueno, debutó el Pito Abelardo en casa Ganamos 2-1, aunque tocó remontar al Hércules de Alicante Un partido espectacular, tanto de Johnny, que debutó con el primer equipo Como de Alex Menéndez, que suplió perfectísimamente la baja de Canella El equipo, pues bueno, yo personalmente lo vi como más asentado, más, no sé, con otra actitud Otra, algo diferente, salvando siempre la distancia de que tenemos más bajas que, vamos Que venía el equipo de la guerra y sobre todo muchísimo en la zona central de la zaga Porque con Luis Hernández y con Iban Hernández eso era una auténtica masacre defensiva O sea, valía más que así jugar con dos menos que tener a esos dos ahí Pero bueno, a ver, esta semana sí continúa la racha positiva del Pito Abelardo Que debutó con victoria, como bien sabéis Y bueno, aquí veis la alineación con la que voy a salir hoy con el Sporting Con un 4-2-3-1 con el Pichu Luis Hernández, Bernardo, Iván Canella Sergio Mandi por delante de la defensa Johnny Van de izquierda Charlie Carmon a banda derecha Alex Barrera en la media punta Y arriba en punta, pues el Chepu, el Cepo Bickel de siempre, el que nunca falla Y a ver si está hoy con ese plus de motivación y plus de suerte para resolver el partido Aquí ya sabéis que en el Mirandés tenemos también a un ex-Sportingista Bueno, ex no, porque aún pertenece al Sportingista Cedido a Juanín Muñiz Que bueno, a ver si el año que viene para el Sporting de nuevo Y consigue asentarse en el primer equipo Y va a empezar a rodar la bola Va a poner el partido, el movimiento, el juego El Mirandés por mediación de Pablo Infante Ya la sacó hacia atrás, hacia no sé qué En su puta madrera, pues bueno, vamos a seguir La recupera, ya la tiene Johnny Johnny ahí pisándola en el medio del campo Tranquilamente, abriendo, hacia la derecha para Mandi Mandi para Luis Hernández Luis Hernández, el balón largo hacia el Chepu En la controla, perna derecha, este Povic, el tiro cruzado Gol, 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 gol Madre mía, minutos Manda callar al estadio del Mirandés Y les tira y tomará el brazo abajo Madre mía, minutos dos La primera recuperación de pelota Abriendo ya a banda derecha Luis Hernández, que metió un pase muy bueno Ahí hacia el centro del ataque Sportingista Y el Chepu, este Povic, que con dos toques le sobró La controló y la latigueó cruzándosela Al Cancerbero, que poco pudo hacer Qué bien ahí Estefan Cómo la golpeó ahí para ponerla al fondo de las mallas Qué latigazo Pues bueno, ahí veis a la afición local que se queda con esa cara de Qué coño es esto Sporting, perdón, Mirandés, cero Sporting de Gijón, uno Estefan Stepovic Ahí veis cómo se va recuperando el equipo Hacia la posición de saque inicial de nuevo A favor del Mirandés Pues bueno, vuelvo a empezar esto Y vuelvo a moverla Ahí el Mirandés Por mención de Goiria Goiria La recupera muy bien a Les Barrera para Johnny Johnny con Álex Álex Barrera Por el centro Que la pierde No, llega Mandi Mandi tranquilamente Poniendo un poco de calma Un poco de pausa La tiene ahí Luis Hernández Que la pierde Todo lo que hizo bien antes Lo acaba de hacer mal ahora Atentos al saque de banda La tiene Garmendia Garmendia en banda izquierda Se va abajo Bernardo Que no consigue recuperar Kevin En la pared ahí entre Garmendia Y el lateral La tiene Ríos Ríos por dentro Hacia Garmendia De nuevo tira al centro Garmendia de cabeza Goiria Al Pichu Uf, ahí ese Medio despeje Que quedó ahí muerto Que bueno Si hubiese llegado cualquiera Era solo empujarle Y ahora tiene Sergio Álvarez Sergio Álvarez Para Estefan Estefan con Sergio Sergio que Tira el pase de taquito Para Johnny Johnny en banda izquierda Johnny tirando el recate Hacia adentro Se va por el centro Buscando el balón largo Hacia Carmona Carmona que llega Y la pone de primeras Para Sergio Que no llega en plancha La lucha ahora A Les Barrera Y recuperando la pelota Puede llegar a Les Barrera Chica el balón Álvaro Álvaro arriba Garmendia con Carmona Carmona con Garmendia Ahora tiene Carmona Látigazo Pierna derecha Gol, 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 gol Un gol de Charlie Carmona Madre mía Que no se lo pensó Se sacó el látigo Con la pierna derecha Tras disputar la pelota Ahí aérea Madre mía Que golazo ahí Veis ese control de cabeza Empezan prácticamente Y el latigazo seco Al palo largo del portero Que poco puede hacer Madre mía Cómo lo golpea Con ese empein exterior El balón que iba planísimo Y para adentro Al fondo de las mallas Ahí lo veis Más de línea de fondo Qué golazo Qué golpeo de Charlie La Virgen Charlie Cómo vuelves de la lesión amigo Pues bueno Ahí veis la cara De incredulidad Del Cancerbero del Mirandés Que en 10 minutos Se acaba de comer Dos bolitas ya Pues adelante Con el plan El minuto 12 Carmona pone el 0-2 Para el Sporting de Gijón Qué bien encaminado Tenemos el partido compañeros Y de nuevo sacar de medio Por tercera vez En este encuentro El Mirandés Lota para Iriome En banda derecha Iriome que es la pisa Está siendo doblado Por el lateral Ahí la tiene Iván Malón Iván Malón Que puede llegar A la línea de fondo Iván Malón Tira al centro Remata No hay problemas Para el picho Hay el remate de Goiria Muy flojito La tienen ahí Bueno Va a sacar de nuevo Pablo Infante Pablo Infante Recupera ahí muy bien Mandía Aunque la recupera Iván Agustín Ahí luchándola Sergio La tiene Iván Agustín Iván Agustín Que se va por el centro Solo completamente Iván Hernández Que mete el pie de mentira Mete el pie de verdad La bravanda derecha Iriome tira al centro Punto de penalti El remate Vaya auténtica Librada Que acabamos de tener El remate De Goiria Que salió Pero salió Como podía haber entrado Porque vaya remate A la cepa del palo Vamos a ver ahora El Sporting Que puede hacer La tiene Sergio Alvarez Abriendo banda izquierda Para Johnny Johnny Doblado por Canella Tienes banda Canella Ganando banda Canella Llega a línea de fondo Canella Tira al centro Chepu adentro Gol, 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 gol Gol de Estefan Que viene la combinación Por la izquierda Entre Johnny Y Robert Canella Que corrió Como nunca O como siempre Mejor dicho Para llegar a línea de fondo Tirar un centro templadito Con pierna izquierda Y el Chepu de cabeza Ahí ganándole la partida Al defensor central Poniendo la pelota Al fondo de las manos Que bien Estefan Que bien Estefán Que bien Estefán Que bien Serbia Entera Dos bolitas ya del Servio Para ponerle el 0 a 3 Y vamos Esto Ni en el mejor de los casos Me lo hubiese imaginado yo Ahí en minuto 28 Y el 0 a 3 Con el Mirandés Vamos a bajar ahora un poco El pistón Tratar de mantener Un poco más la posesión Tal vez para evitar Que nos puedan Meter un gol En una contra En la que los laterales Se preocupen más De atacar que defender Pues vamos a Equilibrar un poco más El equipo Y tomarnos esto Con un poco más de calma Porque vamos 3-0 Esto ya tenemos el partido Tres cuartas partes De partido ya hecho Madre mía Que bien Que bien Y Ojeto ahora la falta Ahí Señala una falta La tiene Pablo Infante Pablo Infante Que la tiene ahí Paradita La saca rápido Por el centro Para Goería Va Iván Hernández Como una mula Por dos veces No hace nada Goería que la tiene De nuevo abriendo Para Iriome Iriome Madre mía Que elaboración El pase de la muerte El pichu Goería Y ahí al final El más listo El pichu Que se hizo con la pelota Entraba a fuego Goería Que de hecho Metió una levantada Por ahí bastante fresca La tiene Pablo Infante Pablo Infante Por el centro del ataque Abriendo banda derecha Para Iriome 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 Y va Bernardo Como una auténtica mula Para enviar la pelota A córner Jugándose el penalti Jugándoselo todo Que bien Bernardo Ahí el colombiano A tope Y vamos a ver el córner Que va a poner Pablo Infante Ahí la levanta Se va con calma No tiene prisa Van perdiendo 3-0 O sea 0-3 Pero no tiene prisa de nada Ahí va Pablo Infante A colocar la bola Va a tirar el centro Se lo toma con calma Ahí va el balón Punto de penalti Arriba Y el pichu Uf Esa salida en falso Que al final Bueno Conseguió hacerse con la pelota Había comido Se la había comido ahí El balón El pichu Pero bueno La tiene Charly Charly Carmona Charly en banda derecha La pisa Madre mía Le hace un churro ahí A la defensa Que bien Gar Carmona Saliéndose de atrás Adelante otra vez Y sigue disputando La Carmona Carmona que tira al defensa Se hace un giro Carmona al golpeo Y se va afuera por poquito Que latigazo De Charly Carmona Que quería poner El segundo gol En su cuenta personal Casi aniquila A este Povic Ahí veis que se tuvo que agachar Pues bueno El filo del descanso Tuvo ahí Carmona Otra ocasión Ojito era Johnny Johnny que la pisa Johnny que no consigue Elaborar nada Y La tiene Sergio Sergio que se toma con calma Ahí Atacando Sergio La lucha La fura Puede ser el descanso ya Puede que no Puede que sí Pues nada Sigue el ataque Iván Agustín Nada Ya pito el descanso El colegiado Madre mía Que partido Más Asequible Entre comillas Para el Sporting Que bueno Prácticamente media hora de partido Llevaba la ventaja De tres goles arriba A ver si conseguimos Mantener esta ventaja O al menos Que no nos la Recorden completamente Ahí ves que fueron Dos goles del Chepu Y uno de Carmona Y vamos a la segunda parte Donde Empieza el Mirandés Moviendo banquillo Va a entrar Díaz De cerio por Goiria Goiria que tuvo Un par de ocasiones Bastante buenas Sobre todo esa de cabeza Que al final No hizo nada Y bueno Y la veis ya Vamos a mover banquillo Minuto 76 No hay No ha habido ocasiones Es que Es increíble Ha sido un partido Ahora la segunda parte Solo de medio campo O sea Ha sido perder balones En medio campo No ha habido Ni un disparo puerta En toda la segunda parte Ha sido una puta mierda De segunda parte Hay que decirlo así Pero bueno A nosotros nos interesa Porque mantenemos la ventaja Del 0-3 Hemos mantenido la posesión Vamos a meter a gente de refresco Nachin Vamos a meter a Formose Y va a debutar en el equipo Álvaro Bustos Ahí como medio centro Va a entrar Y pues bueno Minuto 76 Seguimos con el 0-3 ya Aquí va Álvaro Bustos En banda derecha Atacando Álvaro Bustos Que se regatea hacia atrás La deja de cara para Nachin Nachin que la pisa Nachin que tiene Nada Se lo piensa Se lo deja Estefan Este Bobby Que intentaba el golpeo Pero nada Es que es un muro Ellos están defendiendo Con un muro atrás Y nosotros estamos Manteniendo la posesión En el centro del campo Intenta Bernardo Levantar ojito Que ahora puede tener la ocasión Iriome Iriome es el pichu loco Y que me haga el pichu loco Y el pichu Atacando la bola Y ahora ya Minuto 85 Tiene Álvaro Bustos Álvaro Bustos Para Robert Canella Robert que no se cansa De correr Madre mía Vuelve a ganar línea de fondo Robert Tira al centro Un pelín pasado Y el chapu Que le quedó un poco El balón atrás Y no consiguió rematar el balón Todo lo bien que hubiese querido Pues bueno Minuto 90 La tiene Álvaro Bustos Ahí En el córner Tranquilamente La pisa Tira un centro El balón salió Y el colegiado Señala el final Del encuentro Pues bueno Que deciros Que la segunda parte Pues si que fue un poco Mierda La primera Tuvisteis todo Lo interesante Pues a ver si Hoy a las 8 de la tarde También tenemos esta Fortuna Con el partido Pues tengo con las mejores Jugadas del mismo Y lo dicho chicos Comentadme aquí abajo Lo que queráis Un abrazo Chao Chao Chao